Todo comienza, una miradita tensa, salimos en alto, nos fuimos a pasear y entremedio nos dimos unos tragos de mar, llegamos hasta aquí, besando tu cuerpo, caramba nos trajo a un lugar indicado donde era inevitable, tu cuerpo y el mio gritaban vengamelo, vengamelo, las llamas no se apacaban, recuerdo yo, recuerdo yo, esta vida que llevamos de locos, de locos, pero si así yo te entiendo y tu me entiendes, entonces que, que le importa a los demás, que si yo te entiendo más, con tu cabeza loca y con mi vida loca, seguimos creciendo más, que le importa a los demás, que si yo te entiendo más, con tu cabeza loca y con mi vida loca, seguimos creciendo más. La palabra corporal va con el mío, con la mala vibra yo la despido, fijando más la loca, pero al vacío, y quitemos las copas por el de frío, así nos excusamos de lo que hicimos, lo que bebimos, lo que nos hizo sacar esa noche, démele al encendimiento, tu cuerpo y el mio gritaban vengamelo, vengamelo, las llamas no se apacaban, recuerdo yo, recuerdo yo, esta vida que llevamos de locos, de locos, pero si así yo te entiendo y tu me entiendes, entonces que, que le importa a los demás, que si yo te entiendo más, con tu cabeza loca y con mi vida loca, seguimos creciendo más, que le importa a los demás, que si yo te entiendo más, con tu cabeza loca y con mi vida loca, seguimos creciendo más, que le importa a los demás, que si así yo te entiendo más, con tu cabeza loca y con mi vida loca, seguimos creciendo más, que le importa a los demás, que si yo te entiendo más, con tu cabeza loca y con mi vida loca, seguimos creciendo más, que le importa a los demás, que si yo te entiendo más, que si yo te entiendo más, con tu cabeza loca y con mi vida loca, seguimos creciendo más,